Llevando los colores de nuestra bandera Estresando nuestro sentimiento para el balcador Una vez más El zorrito del ande Amaría mi dulce amor Y yo te pido que me perdonas Amaría mi dulce amor Y yo te pido que me perdonas Que de rodillas yo te lo pido Perdona mi dulce amor Con los chismes que me dieron Y yo he perdido tu amor De rodillas yo te lo pido Perdona mi dulce amor Con los chismes que me dieron Y yo he perdido tu amor Y con mucho cariño y respeto Para don Toribio Quispe Taipe Para la señora Cine Lamarga Soto Los padres orgullosos De nuestro zorrito grande Y con mucho cariño y respeto Y yo he perdido tu amor Y yo he perdido tu amor Con los chismes que me dieron Con los chismes que me dieron Y yo he perdido tu amor Que de rodillas yo te lo pido Perdona mi dulce amor Con los chismes que me dieron Y yo he perdido tu amor Perdón te pido mi amor Perdóname por favor Tu eres mi único amor Perdóname por favor Perdón te pido mi amor Perdóname por favor Tu eres mi único amor Perdóname por favor Y arriba los cerveceros La chairosa arriba ¡Alegría, alegría! ¡Que levanten los manitos arriba! ¡Los hermanos! ¡Quizme Vargas! ¡Eulogio! ¡Alberto! ¡Epifanio! ¡Salud, pues hombre! ¡Salud, salud! ¡Una cajita al escenario, por favor! ¡Epa! ¡Vamos, zorrito! ¡Vamos, zorrito! ¡Como se baila en yaul y manca, velita! ¡Echa! 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 ¡Unito más! ¡A treinta más! ¡Vueltita! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Tranquila, chicas! ¡Vueltita! ¡Mueve la cintura, mueve! ¡Mueve los sombritos, mueve! ¡Mueve la cabecita!